Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como sucede. En la sociedad demandamos un cambio, realmente el cambio está, ha estado girando de manera permanente, la reversa también es cambio y por desgracia hemos visto que este cambio ha sido sin rumbo, sin una demanda clara de hacia dónde queremos ir. Y se defienden posturas. En algún momento fuera de su función como gobernadores han sentido que siguen aportándole vida al Estado o terminó su sexenio y ahí concluyó todo. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos los días. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos los días.